¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lupulo. Hoy vamos a probar la famosa Duchillos de Bourgogne, así que vamos con la intro y a darle con todo. Berhage es una cervecería fundada en Birth, Bélgica, aproximadamente en 1885 por los hermanos Paul y Adolf Berhage. Ellos tenían una granja en la cual cultivaban su propia cebada y ahí mismo la malteaban, cosa que facilitó muchísimo la elaboración de su cerveza. Y al igual que muchas otras cervecerías antiguas de Bélgica, ellos sufrieron los embates de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, supieron levantarse de sus cenizas, tanto que hasta el día de hoy son una cervecería de mucho renombre. Y su cerveza Duchillos de Bourgogne es una cerveza que podría llamarse de culto, que tiene muchísimos adeptos dentro de este mundo, sobre todo los más conocedores de la cerveza belga. Y bien, algo curioso es que la mujer que aparece en la etiqueta es María de Bourgogne, la duquesa de Bourgogne, la cual cobra relevancia histórica por defender la soberanía de Países Bajos de los invasores franceses mediante la Carta del Gran Privilegio. Así que vamos a ver qué tal la cerveza. Bien, Duchillos de Bourgogne es una Flandes Red Ale de 6.2 grados de alcohol por volumen y solo 11 Ibux. El estilo Flandes Red Ale, como su nombre lo indica, está bastante arraigado a Bélgica. Incluso sus orígenes no están como bien definidos. Algunos dicen que esta famosa cervecería Rodenbach comenzó a llamar a su gran crew, como, denominarla como una Flandes Red Ale. Y esto para diferenciarla de las famosas Out Brewing que imperaban en ese momento, ¿no? Esto para, digamos, hacerse notar, comenzaron a llamar así a su cerveza. Significa ser cool y hacerse notar. Y con el tiempo comenzó a definirse el estilo, ¿no? Haciéndolo diferente de las Out Brewing porque estas eran más maltosas y un poco más amargas. Y las Flandes Red Ale, pues, tendieron a ser un poco más frutales y ácidas. Y, bien, como dije, esta es una cerveza ácida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta no es una cerveza de fermentación espontánea o de levaduras salvajes, como algunos lo llaman. Si bien es una cerveza de fermentación alternativa, no es lo mismo, ¿no? Que estos estilos belgas, como el Lambic, que fermentan, valga la redundancia, fermentan en fermentadores abiertos. En los cuales, en estos fermentadores abiertos, se deja entrar toda la biota que hay en el ambiente y sin un control como tal, ¿no? Si esta cerveza es fermentación alternativa, sin embargo, es una fermentación controlada. Para la fermentación de estas cervezas se utilizan cepas diferentes de levaduras a las típicas saccharomicias que se utilizan en la gran mayoría de cervezas. En este caso se utilizan bretanomicias y algunas bacterias, ¿no? Y, bien, el proceso es bastante interesante. Después de la fermentación se pasa a madurar durante 18 meses en barricas de roble. Y, si no es suficiente, aún después de todo esto, se hace un blend, una mezcla de cerveza joven con esta cerveza madurada 18 meses en las barricas. Y, pues, tenemos el resultado. Una cerveza que bastante compleja debe ser y de sabores muy interesantes, por lo que vamos a proceder a destaparla. Bien, vamos a destaparla con cuidado con una moneda para guardar la ficha, que está muy hermosa. Cabe destacar que, por el estilo, Flandes Red Ale se toma entre 8 a 12 grados Celsius. Y la cristalería adecuada, en este caso, sería una de estas copas alargadas que algunos llaman copa flauta. Aunque, Duchess de Bourgogne tiene su propio cáliz muy hermoso, el cual, mi amigo Taveru Beer, no me ha conseguido. Y, saludos, amigo. Y, bien, vamos a utilizar esta copa para ver qué tal estos aromas que nos va a despedir la cerveza, ¿no? Vamos a proceder a servirla ya sin más. Vamos a ver qué tal. Vamos a dejarla hasta ahí. Para poder apreciar sus aromas de primera manera. Son aromas complejos, sinceramente. Puedo notar rápidamente un ligero carácter acético. Es decir, estos olores a vinagrado. Por ahí, aromas como a esta fermentación típica de la manzana. Si han olido el vinagre de manzana, por ahí va la cosa. Maltas un poco dulces. Cereza. De hecho, huele bastante a cereza. Estos aromas rápidamente traen a nuestra mente la sensación de que vamos a probar algo muy ácido o agrio. Tiene un toque interesante, maderoso, probablemente por el añejamiento en las barricas de roble. Definitivamente son aromas curiosos, ¿no? Muy avinagrados, manzana, cereza, malta dulce y estas sensaciones maderosas, ¿no? Eso es ligero. La verdad es que son aromas interesantes, definitivamente. Vamos a ver qué tal. Vamos a proceder a servirla toda. Bueno, por lo menos vamos a llenar la copa para observar la colorimetría. Me sorprende el giste, ¿eh? Pensé que iba a estar menos potente. Vamos a observarla contra la luz. ¡Guau! Se ve bellísima, ¿eh? Muy, muy bella. Es una cerveza de color entre marrón y ambarino. La luz nos permite observar unos hermosos destellos color rojo. De una gama de rojos muy interesante. Aquí en el fondo de la copa puedo observar incluso tonalidades anaranjadas. Y en la parte de arriba se observa un rojo carmesí. ¡Guau! Bastante intenso. Vamos a ver qué tal la carbonatación. Se observa poca, aunque sí está ascendiendo la burbuja súper fina. Aunque no se ve una carbonatación demasiado activa. Sí tiene. Forma un giste moderado. La burbuja es bastante pequeña. Y parece tener una retención media. La adherencia a la pared del vaso es de baja a media. El giste es de color, como ya dije, crema. La verdad es que el color es muy bonito. El giste nos queda un poco a deber, pero no estamos esperando una cerveza de giste muy abundante, ¿no? Bien, me gusta. Se ve coqueta. Así que vamos a proceder a degustarla, amigos. Salud. Vamos a ver qué tal. La duquesa de Borgoña. Definitivamente muy intensa en sus sabores. Lo primero que puedes sentir es esta acidez. Incluso podría hacerte poner un gesto, ¿no? Al principio. Pero después se torna muy agradable. El cuerpo es bastante ligero. Yo diría que no llega ni a medio. Es un cuerpo ligero. Es una cerveza muy carbonatada. Incluso chispeante en la boca. Lo que la hace muy, muy fácil de beber. Esta cerveza pasa rapidísimo. Y si te gustó este, este. Si pudiste soportar esta acidez al principio, te va a encantar. O sea, definitivamente imperan estos sabores agrios, ácidos. Muy frutales. Te recuerda a la cereza. Incluso a la manzana. Un poco a la fermentación de la manzana. A estas cidras. Posteriormente unos toques como maderosos. Como madillos. Los cuales dan una... ¿Cómo decirlo? Esto es muy leve. Es una cerveza ciertamente dulce. Agridulce sería el término correcto. Un poco maderosa. Pero leve. Le otorga una complejidad muy única. Es una cerveza extremadamente fácil de beber. Es adictiva. Una vez que... Si la verdad no estás tan acostumbrado a cervezas ácidas. A lo mejor se te puede hacer un poco incómodo el primer sorbo. Pero después te das cuenta que no. Esto es una delicia. Honestamente... Pues ya la había probado. Incluso tenía... Pero hace bastante tiempo. Tenía en mente que la que probé hace poco. Que fue la chocolate cherry. Y la cherry normal me habían parecido mejores. Pero creo que... Sinceramente creo que esta ya recordando me gusta más. Es una cerveza... Que tiene una... ¿Cómo decirlo? Tiene un toque ácido. Dulce. Pero no se va demasiado hacia ninguno de estos dos puntos. Creo que logra un balance entre estos puntos de este agridulce. Que la hace muy disfrutable. El cuerpo al ser ligero y tan chispeante. La hace... ¡Wow! Una bebida definitivamente muy fácil de beber. Y creo que bastante sofisticada podría decirlo. Y definitivamente... Creo que es una excelente cerveza. Salud amigos. No me la quisiera acabar amigos. Muy buena. ¿Qué les puedo decir respecto a la calidad-precio? Esta cerveza cuesta aproximadamente 80 pesos. Con nuestros amigos de Euro Cervezas. Que son los importadores oficiales. Por ahí les voy a dejar su página. Para que puedan ir a conseguirla. Espero que todavía queden. Y... Y bien. Creo que el precio es muy bueno. A pesar de que es una botella muy pequeña. De 250 mililitros. Creo que vale totalmente la pena por ese precio. Definitivamente los invito a probarla. Si no lo han hecho. Creo que les va a encantar. Y bien. Respecto a si la recomendaría. Totalmente sí. Creo que es un obligado. Igual para salirse ya de lo cotidiano. De Imperial Stout. De Stouts. De Milk Stout. Yipas. Neipas. Y todo eso. Está súper chido. Pero ya a veces hay que probar cosas diferentes. Bien. Totalmente recomendada. Con el maridaje. Creo que se me antoja con una pizza. Con aceitunas negras. Y... Quizás queso gorgonzola. Algo de jamón serrano. Algo de champiñones. Incluso... Quizás espinacas. Quedaría muy bien. A mi parecer. Definitivamente se me antoja con eso. Y... Respecto a la calificación. Es un... Muy buen producto. Es una cerveza que... La verdad. Ninguna de las de su línea me ha decepcionado. Todas me han parecido excelentes. Y sobre todo propuestas... De sabores alternativos. Que... A veces necesitamos, ¿no? Podemos ser muy amantes de las... Y para, ¿no? Hay mucha gente que le encantan las hipas. Pero definitivamente a veces hay que... Ir con otras cosas. Y creo que esta es una opción increíble. Es una cerveza deliciosa. Así que yo le voy a poner... Un 9. Totalmente. Me gustó bastante. Incluso más que las... Que sus flankers. Y bien. Un 9 para esta cerveza. Saludos amigos. Saludos amigos.